I'm over, te quiero, no me de dólar, dámelo en euro Ando almao, bebé, hoy con cuarto, almao, bebé, hoy con cuarto Almao, bebé, hoy con cuarto, almao, cuidao Ando almao, bebé, hoy con cuarto, almao, bebé, hoy con cuarto Almao, bebé, hoy con cuarto, almao, cuidao En el cielo manda Dios, en la iglesia manda el Padre Mujeres mando y hoy es mío No manda nadie 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 Almao, bebé, hoy con cuarto, almao, cuidao No manda nadie 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 Y no manda nadie ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!